Eh, es arte guapo, ¿qué pasa? A ver, aquí estamos con Rammus Jungla, ¿vale? Voy a seguir una selección, estoy probando el nuevo Rammus Vamos a ver qué tal, chicos Coño, una de vidas, una de vidas Vale, es que no sé si pillarme la E o la Q Y le roba el Red No me tenía que haber subido lo W, pero no Qué bueno Lee Sin le ha robado el Red, eh, al Kletch No me tenía que haber subido ¿Lo mata? No, no lo mata No me tenía que haber subido la W Porque para banquear iba a pillar la Q ¿Qué me ha robado? ¿O qué qué? Que Lee Sin le ha robado el Red al Kletch A nivel 1 Uh, perfecto Le robo el Blue Debe de estar jodido ahora Ya, por eso Lipiará mucho más lento Además, le estará flameando o algo Así que habrá tardar un poco más Venga Es que tengo un Lesmite en 10 Corre, 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 corre Le robo el Blue A lo mejor me ha ido a robar el Blue a mí, eh Muy probable Habrá visto que he ido a todo Y habrá dicho Uh, se pone el hijo de puto Rammus Puto Vlady, ya tiene toda la vida Pero bueno, a todo esto Vlady no tiene Flash Eso está bien Ah, y por cierto Los Maestres y Runes en la descripción Como siempre, ¿vale? Chicos Que Crepel se me ha olvidado La verdad es que ahora con la W Como la mejor ahí eso Limpia bastante mejor Oye, estamos todos en curso, ¿no? Que Isma no va a poner la mierda Eh, mira, sí Isma, puedes hablar, eh No, me voy a hacer No, no sé Antes de que me lo intentes Ahora, 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 ahora Ah, vale, vale Es que digo Este está desaparecido ¿Vas a meterlo en Jepas? Mejor Para que te curas Ah, que es Lee Sin Chupor, coño Sí Que está viciadísimo ahora Joder, pero si no tenía ni Flash, tío No No te como nada Bueno, vamos a pulsar esta vaina Esta vaina No me optimizamos lo que doble Vas y la vas a poner La espada de Adel La espada de Adel Joder, sin música esto Me deprime Pero que claro No sé por qué coño se escucha tan Baja, tan alta La ha bajado mazo, pero mazo Y siempre la ha tenido a 100 además La bajé a 30 y aún así Se escuchaba fuertísimo No, mierda Es Puta idea Puta idea Puta idea Se me está bajando No sé No sé si se me está bajando El duplo o loco Joder, es que estáis los tres puseados Bueno, puede ir a todo Pero es que Este banqueador a los guilis Nunca me ha gustado Gracias por el follow X, Trem Y corny Muchas gracias, chicos Si puedes darle a la rata La mato Creo yo Puedo ir a bot Tengo flash Flash Q Y la matamos Yo creo Vale, estoy yendo Tendrán war Imagino Tengo pinta Espérate, melón Espérate Que estaba yendo Vale, no tienen war Aquí, perfecto Deja que pushen Si quieres Hiro Q Y flash Si, si, si Ya están pushando De por si Vale, vamos Vamos, vamos Madre de Dios Pues nada No vamos ya Vale, cabrón Espérate que le pille con la E Que iba a estar fácil De cojones Y entonces le hace gratis Con la Yaku Ya te vale, cabrón Que además te he dicho Que no tienen war A ver, si siguen sin war Ahora vuelvo Pero vuelvo Que me sale de riastillo Y no vale Voy a matar Vale, misión ahora no tiene vida Me cago en la puta Fuck A ver Oh, ostias Entra, entra, entra ¿Te lo haces? Mierda Vale, digo Ostias Es para yo A ver si he dicho Mierda Lo ves He baiteado Mis cojones Encima te ha matado Es que anda Que también el otro Hostiarle Vale, ya Lo sé Eso iba Aquí no tienen guarda Así que no me ha visto Pasar para acá Me voy a guardar ahí Me voy a esperar un poquito Vale, vale A ver si le puedo robar el red Me quedo de puta madre La verdad Yo he escuchado algo normal ya Pero porque no está la música puesta Si no Lo escucharía bastante abajo Me imagino Vamos a mí Vale Buenísimo Menos mal Menos mal Así que vamos Y nada Ramos Ramos Limpio bastante bien ahora Ramos Vale, me está pidiendo ayuda Vale Espera, espera Espera Voy a Hacerme esto Es que ya que me queda nada Para el nivel 6 Pues mira Me lo subo primero Ahora Directos Ya a lo mejor me se ha adelantado Antes de nada Un momento Un momento Lo hicimos Lo hicimos Vaya la O sea Y el puto minion Todo medio Que hijo de Que cabrón Que cabrón Se ha hecho Que hijo de puta Se ha hecho justo el 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 charquito Al tirar yo la E Y no la he afectado Pero es que la he tirado justo Que mierda Y eso que Ni E si la he tirado Estoy yendo a mid Pero uff No se lleva No, no, me voy a hacer He matado al criar Estoy defiendo Estoy defiendo Porque va a pusar ya más Está el gordo No, lo pierdo Bien Mío Me pierdo el gordito No, pero no aguanto Los un jugo Qué asco la Qué asco, eh Vale, vente ya Para acá Vale, mi red Se lo robé a Lee Sí, lo más seguro Es que venga A robármelo él Lo más seguro ¿Quién es el red? Sí Ah, Lee, sí Joder, macho Buah Eh, me jungla, coño Red No creo, eh Es nivel 4 No, hombre Ah, vale Ah, vale Le estamos viendo ahora Sí, está ahí No sé Es que como le he robado al red Y el primero lo perdió Diego, a lo mejor Me lo intentaré robar ahora Yo lo habría hecho De serio La verdad Puedo ir a mid, eh Creo No sé yo Que decirte 1600 Vamos a hacernos Los bichitos estos Tiritiritiritiritiritiritiritirit Claro Voy a ir a votos Lo deje Sí, vale Vale, perfecto Muele cenizas Bueno, vale Buenísima, chicos, buenísima Vale, Tryndale roba el blue La verdad es que lo tendría que haber metido en hierbas Pero bueno Y que mal ha usado la E, Tryndale Y la vacación he pillado Pues ahora, kill para acaso No, no pasa nada Sí, sí, vamos a por el break porque Kled está en el top Vamos a aprovechar ¿Dónde está este minion? ¿No se mueve? Qué lento se mueve la pala o que doble, tío Oh, mierda Vale, no tengo chocas Yo vi el blue Wow, qué pena, tío Ulti de... No, no, mierda Vale, chicos Me ha metido un crítico Ah, bien, muy bien Espérate que no, nada Creí que venía este twister No, yo no Se está haciendo blue Vale, coño Digo, vamos a morir ahora Es que nada Tú y yo no podemos Tienen toda la vida, tío Vale, voy a bot, ¿vale? Ahora que... Bueno, vale la de Zebra Vale Yo creo que podemos Tú y yo Oh, vamos a por... Hostia, no tiene vida Vale, defiendo yo Defiendo yo Hostia, voy, voy, voy Voy para aquí, voy para aquí Bien, bien, perfecto Oh, no, tío, no No, colega No has visto a Casio Ah, qué pena, tío Qué pena, loco Da, Casio, mete cada hostia Que me flipa, tío Joder Hombre, también es que... Bueno, ahora ya... Antes iba solo 1-0 Pero así es caso Es que, bueno, te mete un venenito Luego, jo, te mete presente De seguida Es como, venga, niña Qué hostia, mete, tío Qué hostias No maximizamos la Q ahora Coño Es que tengo miedo Hombre, ¿puedo ir por atrás alguna vez? Es por culo Hombre, sí, pero... Sí, sí, sí Pero espérate ¿A dónde? Espera Pero no sé yo qué decir El lago, el lago El lago me llega Nada, nada, nada No, 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 no Uuuh Muere, ¿no? La vez pasada Hostia, ¿no? Sí, sí Tío, ¿le ha metido un vallejo? No, pues si acaso viene Uy, ¿por qué usar algo? Si está en la taca Ah, bueno, pero sí Es verdad, sí Tiene que ver Sí Vale, voy a mí Voy a mí, sí Vamos a por ella Es que la cabrona tiene Tanto flash como limpiar No, limpiar no sé si lo tiene... Sí, creo que sí Vale, vamos a ir Joder Qué golfa, tío Joder Cago en mi puta madre No me llamo, tío No llamo No No Es que, tío, digo Me voy a tirar para acá Porque es que si no... ¿Puedes? Es que no hace daño esa R Es como si no lo hubiese tomado Mátala, mátala, tío Mátala, coño No Help Qué asco, tío Puta, Cassio Qué asco de personaje, tío En serio Ah Qué mierda Sí, desde luego me voy a pillar Pero de canteo Eh, bueno La mercuriales, tío Vale Vale, tienen dos... No, tres APs Tienen tres APs, chicos Me estoy por el pie de MC, David Solfio Sí Yo creo que me lo voy a pillar Hombre, yo el modo de octable Creo que tiro la cara La torre Espérate Me voy a pillar esto Que asco, tío Si me acabo de igualdad Un daño mágico Mmm... Tenemos solo la Twister No, yo creo que es mejor esto Espérate Si tuviéramos más AP Me pillaría Cetro Pero como no tenemos más AP Yo creo que es mejor pillarse El... El Germo Adaptable Creo Yo pino eso Vale, dragón sale en 1.43 Vale, chicos Fuera de mi camino Sí, sí, sí Por eso, sí, sí Me voy a pillar Lleno Tengo que leer, loco Tum, 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 tum Ticho en medio ¿Cómo se me ha interesado guard? Quería ponerla ahí, tío No la habéis visto, ¿vale, chicos? Nadie la ha visto ¿Por qué? El pedazo guard ese que he puesto, chaval Sí, sí, ahí no Tampoco podemos hacer mucho ahí Tiri, 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 tiri Estoy por aquí Pues si tratamos de meter, a ver Es que puta, casi Tiene miedo, mira Sí, guardé a eso, guardé a eso Caramba, me ha robado a todos lados El pollito No la... Buah, es que está Lux también, tío Que le tengo miedo, tío Puse a... bueno, vale Yo decidí puse a... No, con una ulti... Bueno, está bien el Jhin Con una ulti de Jhin Está buena, buena Trinidad lo que tiene que hacer Es romper eso ya, tío Que siendo Trinidad Cuidado con Casio Mira, ¿ves? Sí, sí, sí Vale, vamos, vamos, chicos Que está Lissing Hostias Y yo... Dale, 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 dale Aprovecha, aprovecha Mira Joder, tiene que matarlo Yo no quería matarlo, tío Esa cosa... Coño Qué bueno Me he quedado solo Muere, ¿y dónde? No, no veo, eh Joder No, 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 por favor Qué bueno la puta Está Lissing, nos lo tira Y me queda Lone ahí Joder Hostia No has visto a Lissing, ¿verdad? Twister No, ten cuidado, ¿eh? No aguanto una mierda, pero... Si la puedes liar, ¿eh? Ahora le cojo Coño Mierda Quería salirme Sí, pero lo que corre De la ganzúa esa De los juegos Oh, espera Hostias Espérate que el Dra... Joder, la verdad que el Dra... ¡Muere! ¡Vamos, Dragón! Va con nosotros, chicos Es de nuestro equipo ese Dra... Dale, coño, dale Sí, dale Oh, ¿la matas? ¡Buenísima! No, mira, mira, estaba ahí No, ¿por qué? ¿Por qué, tío? La mato La última vez antes de verla Tenía la visión, colega ¡Oh! ¡Esta mierda! ¡Me he matado! He tirado la R justo cuando la tiró la R Puta vida Entra, chicos, va, Dragón Es worth, es worth Tenemos el de nube Así corro yo más Como corres poco Así me siento un flash Y ahora por el infernal Este sí nos va a venir de puta madre A que nos lo roban Me estoy yendo, ¿vale? Tengo smite Hay un puto comi Hay un puto comi Hay un puto comi Menos mal Creí que por un momento Creí que no lo habían robado Yo me iba a poner a llorar Oye, me pudo llevar a ese blue No es verdad, ¿no? Eh, ¿dónde están? Es que no tengo ni esto Y se está haciendo el sapo ahora Y es que mira No están ni los pollas ni el red No, me hago yo el blue solo Vale, puse el blue Eh, su bot está en medio Vete tú a hacerte el blue Cuidado con luz Que no sé dónde está Está aquí Que va a ir Twitch invisible Sí, cuidado, eh Buen Twitch Pero mejor va el blue No creo que no Vete a sal Qué hostias mete la W ahora, tío Qué hostias Estoy yendo, ¿vale, chicos? Go, go, go Vale, lo he esquivado ¡Vamos! Voy Coño Hostias Yo ahí no me ven Go, 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 go Flipante Con amor 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 Chicos, hay que tirarme ¿Eh? Hola De verdad Bueno Uh, mi vida No te sacas de ella Pero a ti, a todos, eh Es que no te llega por una mierda No tengo nada Puse a desahull Tenéis dos muertos Vale, estoy sacado de revivir Y Vlad y es tanto Con el fuego Así es No, que viti Eh, cabrón Y esas intenciones Hijo de puta, tío Qué mala persona, tío Qué mala persona Venga, vas a por Casio Ah, ha gastado el stun Twister Es que no me fie de esto, Lissi Venga, eh No, no, Lissi Oh, hostia No, no, que está Clay Que está Clay No, no, ya no Vámonos Retirada Ahora hay que ir a Tox Es que Yo no tengo la cua, ¿no? Estoy Eh, tiene un guarda aquí, ¿verdad? No sé, pero aquí hay un pin, así que ¡Qué puto coming! ¡Cabrón! Ya está, ya está, ya está Muerto Perfecto Good job, chicos Hay que intentar Hay que romper esta torre Ojo, se nota mazo la velocidad de ataque, eh Que me puse Joder, que sí se nota Cabros bien Entre la W y la velocidad de ataque Te cagas Esto No sé Deben de estar viniendo todos Míralo Pesaos el puto Twitch viniendo a mí No se puede ir a su Vale, tengo a Flash en 6, eh Hay puto conmigo ¡Vamos, guys! ¡Vamos, guys! ¡Me he quedado aquí! ¡Oh! ¡Esa ulti! ¡Vamos, tí! ¡Utí! ¡Oh, el juego mío! ¡Oh! ¡Va la detrás, va la detrás! ¡Ha hecho Flash! Vale, eh Casi una F Casi una F Buena ulti, Jin Que no sé cómo te llamas Me invento a tu nombre, ¿qué? Esta partida está complicada Esta partida está complicada Pero bueno, mejor Más divertida, chicos Más emoción ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Esto Estoy jodido Que tengo a Alkir Presidiéndome durante media hora No, no, tranqui, tranqui Está Está tu amigo Twisted Está el Albitro ahí Con sus tarjetas rojas Estoy sufriendo, te lo juro A la amarilla, a la amarilla No le saco a rojo adivinado Puto limpiar, eh Puto limpiar No lo usa mal, no Vale, vale Ha tirado un limpiar Demasiado justo No tiene ni Flash ni limpiar, eh Tienes que aprovechar eso Eh, Jhin, tu beta Jhin, bueno, vale Beta va a raise ¿Cuál es? No No, no, era bueno Conquiero Sí La, que te espero Que te espero Yo no voy a morir A mil que se me acerca No está funcionando ¿Me puedo quedar? Sí, sí, sí Que sí, que sí Si te iba a decir que te fueras a bot Pero te ha venido para acá Vamos a pusear, entonces No, 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 no te hagas eso Es partida de tiempo Vamos a mil Vamos a mil O vamos para acá Aguantad, chicos No, que viene Voy, voy, voy A la albitro A la albitro A la albitro A la albitro Uff, menos mal que me he mordido Uy, ese Twitch aún no es de vida Espera, espera A quien Twitch, a quien Twitch Yo me voy a suicidar por matar a alguien Lo tengo clarísimo Es mi, es mi, te Lae, 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 lae Coño Joder, su puta madre Dios Muérete Me ha volado Joder, macho Cabe la puta Joder, el golpe ese mío Otro infernal, por favor Que con Jhin es el dragón Es el más O sea, coño No se habla de repente ¿El mejor qué? El dragón infernal es Lo mejor que hay para Jhin O sea, es el que más efectivo le hace Dilo así, finamente Sí, el dragón más efectivo Para Jhin, pero de todos los personajes al juego Dilo finalmente, tío Me encanta ese, en serio Hácelo, tío Me encanta, tío Soy fan de esa mierda Oye, que voy a decir la pinta, vale Poco buscasio, eh Poco buscasio Vamos a... Ahí, ahí Pinga al A, no más ese que Trindalele a Blady Qué capaz es Hostia Joder, le tomas asco, ¿no? Tú, al bordo Quédatelo No, no hay drag, chicas Break, sí o sí He hecho hasta zoom y todo Me he puesto un Eknosip Hay un puto comida Joder, tío Me cago un... No, la verdad es que no sé Por qué, coño Me he metido teniendo un... Un Twitch con la ulti Puesto El Twitch me viene Un Twitch me viene, seguro Vale, bueno Eh, Dragón, no estoy yo Pero creo que podéis de sobra Sí, yo creo que sí Te ha puesto en azul, ¿por qué? Se te ha ido, ¿verdad? Y la meto Se le ha ido el dedito Está aquí la rata Aura única Pásiva única, sí Pero como no son la misma De igual pillarse, sí Que yo sepa Otro infernal Oh, por Dios Que yo sepa de igual Pillárselo a los dos, ¿no? Porque la pasiva no es la misma Así que... Tiro tres infernales Y el hábitro Y el hábitro El hábitro tampoco Es que con esto, tú Es que son tres AP, ¿no? El que harás que no Y encima va full, full AP Así que... Me viene puta madre La resistencia ahí Bueno, que se nos muere ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo miedo Oh, me muere Yo me voy a pegar algo, eh Que tengo 13 cargas, tío Cuidado, chicos Cuidado Que se lo quede Twisted Ya sé Focus, Casio Todos AP, Casio ¿Vale? En cuanto lo veamos Todos AP, Casio Yo lo veo Tiro, joder Que hostias mete Esas cartas Quiero robártelo, eh Gracias por el follow, Metax Vale, chicos Atentos, eh No, no estás linda No, no estás linda Hostia, pinadios Hostia, pinadios Hola, no entro What the fuck No me ha hecho daño, tío No me ha hecho daño, tío No, Bladick está aquí Trynda no Él tiene los de ganar, eh No, googie Googie Vamos, vamos, vamos Que le he pillado Polísima Le ralentizo, eh Perfecto, perfecto Vámonos Tengo la Q, tengo la Q, tengo la Q Input coming A este Sí, venga Tú, tú ahí, minions Quédate Buenísima Vamos, eh Seguimos, seguimos Ahí está Vámonos Vámonos Decir que sí, coño Quiero matar a este Vamos a romper esto Oh, buenísima Vale, buena, chicos Vamos a tirar Vamos a tirar No sé qué coño está haciendo No, bueno, tiramos nosotros Tiramos nosotros Nada, está haciendo bien Tiramos nosotros Eh, Balan Sí, Balan Yo lo veo Bien, Balan Déjanos ahí un ward Y vamos a Balancito Me voy con la hermana Coño ¡Casco de rata! Puta rata Uy, se veis desde un poquito Fíralo tú Ves, ya es que No sé, eh Bueno, Twiste, vale Twiste está en bot Chaval, eh Me queda así Tiro todo Al aguantarlo hay 15 segundos No, no, irá a cero, chicos Bueno Vale, bueno, chicos Hay que mala a mí también Joder, hay que mala a la ulti Y yo vaqueando Perfecto Y ahora desde luego Para el protector Sí Me viene mejor que Maya o Coraza O Coraza o Coraza muerto Incluso, sí Prefiero esto Mira el paca puta rata del vino Mira cómo corre en Rammus, tío ¿Qué le pasa? Mira Va dopao, eh Vaca Pero soy un guía Vale, ¿te lo haces, no? Enséñale a quién manda Enséñale a quién manda Uy, eso me lo he Está controlado Eh, muereis, eh No, no No, no Está joder ¿Por qué poquito, niño? ¿Por qué poquito? Tenía zonias No me muere, igual Va, pues and bot Si podéis Si podéis, queréis No, no, yo voy a botar Vale, Vlady va Vlady va top, eh Sí, 132 de daño Interesante Sí, es la versión Hostia, aquí cabrón Uy, muere, igual Un niño dentro No, 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 no Jodío Pues está bastante rotillo Lo ha cambiado Está bastante bien Los cambios que le han hecho Hostia Estoy yendo, estoy yendo Voy Adiós Gracias por la que Bueno, ya Vamos, falete, dale Joder, me he hecho Dos básicos más duras de Twitch Literal Vale, dragón Hostia, otro infernal Joder El tercero, coño Ese tiene que ser nuestro Yo así Sí, sí, sí Yo quiero ver a cuánto daño llego Yo creo que llego a los 900 de daño O 1000 incluso Es que mira Fuera bromas El vaqueo de Selicin Mala un huevo Yo me estoy haciendo esto Mientras, vale Dragón sale en 35, eh, chica Yo creo que llego a los 1000 de daño Con Jhin Ese tiene que ser nuestro Pero vamos Guardear Para que no nos lo roben Ni esas mierdas Hostia No, ese no es el pink Hostia Yo creo que no hay nada visto A ver 741 de daño que tengo ahora No, no sé verás cuánto llevo What the fuck La he hecho la vida Dios Quita el coño Maldito Maldito Vuelvo Tiene que hablar Lentita Cuando la tiene Toda Eh, bot, chicos Tiremos ese Inibi Ya Allí Me sobran las últimas Vale Todo calculado, chavales Todo calculado Sabía que no iba a morir Pues a ver Buena, pues GG Terminar ya Bueno, eso de GG No, la verdad es que no sé por qué coño me pide a la potis Podría hablar Nah, GG, sí Sí, GG Vale, perfecto Hasta ver la partida Hemos Sí, sí, sí Y no le dan a su render Fuck Fuck Gracias por la suscripción De Danger in Ryuk Yo voy contigo Creo que se lo huelen Aquí Voy Se lo huelen Hay un puto co Vale, ya no voy Se me ha quitado las ganas Joder, ya está este No, no, no No se corre Tienes la planta Me has tirado Me has tirado con la planta Cuidado a Twitch Vale Va Twitch en invisible Fíjate que creí que vendría por aquí Vale, mira Lux Seguro que está Twitch por aquí Atento, eh, Jin Sí, estoy atento Sí, me he tirado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Tú es que lo matas De un puto de dos básico Sí Sí Y a Lux Y a Lux Y a Lux Y a Lux 800 de daño Me falta Ahora me faltaría un varón Más la poción Quiero llegar a los mil de daño Te lo digo en serio Nos tenemos que esperar un minuto en serio Para el varón, sí ¿Pero cuánto hay, tío? Vas a pasar Yo ahora mismo 794 Con varón llego casi a los 900 creo Sí, he visto No tiene zonio Sí, sí Lo voy a hacer Voy a meterle unas fauces O un ángel guardián Algo así Ángel de la guarda Un Jumo incluso Claro, por eso No sé Estoy mirando Tengo que puse a las tres Tengo que puse a las tres Y es lo que ya te hace es tirarme Lo que me hay de touch La puta rata de mierda Varón Porque a mí no creo que Trinda, Trinda ¿Qué hacéis? Chicos, el inhibi ¿Para qué cuño metéis? Con la puta Con vosotros a dos Ese estaba roto ya Ay, Dios Hombre, chicos, a ver Ese baiteado A ver al tío A ver al tío A ver al tío Que no mate Espérate que ampia A verse Espérate que ampia A verse Ay, puto comi Vas a intentar matar A comer mi enlace Vale, perfecto Para Toma, caese La verdad es que Os prometo que Solo quería ralentizar No ha ido con Con ganas de quedarme Que no puedo sumar ¡Oh, ese flash! ¡Qué jodía! Joder, gracias Acá se ve como toca la cola Tío Que mierda Ese flash Bueno, lo encanamos ya Tío Llega los mil de AP Es que no la pillo, eh ¡Venga, coño! ¡Quieta, rubia! Me hace ilusión matarla, tío Vamos a darle pa'l pelo, así me gusta Tío, me hace ilusión No puedo ya terminar esta partida sin matar Voy, voy Tengo la E, tengo la E, ahí ¡Bust! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! Antes de terminar Casi muerta, ya está, yo feliz Yo feliz Pues nada, chicos, ha estado bastante... Yo no, yo quería mi fin de leer Ha estado bastante bien la partida, la verdad Me lo he pasado muy bien Lo hemos hecho bastante bien también, lo hemos jugado muy bien Y deciros que sí, el nuevo Ramu La verdad es que está bastante chuli Está muy divertido y está rotillo, está rotillo el cabrón Está rotillo Y pues nada más, chicos, ya sabéis Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente